No conoces el amor No conoces el amor Y ahora tú te vas a ir Levanta ahí Y ahora tú te vas a ir Para ir a papu Un café Y ahora tú te vas a ir Y ahora tú te vas a ir Y ahora tú te vas a ir ¡Suscríbete! Papi, papi, papi. Papi, 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 pap Un rato, poco de uno. Me saco loco. Se割 es loco. Voy al baño. Ya, 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 ya. ¡Cuchillo! ¡Tras suaves en la especie hija! ¡Tamá la taparai! ¿Sabes? ¡Cuchillo! ¡Baila! 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 ¡Cuchillo! ¡Trapo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Mírame bonito carajo! ¡Apúrrate! ¡Baila! 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 ¡Está vacío el arma! ¡Está vacío! ¿Qué pasa? Los sábados nos venimos a comer ya. Los sábados nos venimos a comer ya. ¡Baila! 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 ¡Bravo! ¡Baila! 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 ¡Falta! ¡Falta! Corta un pedazo, un pedazo chiquito. Falta la papa. Fíjate el camarote, que se está cocinando. La papa, fíjate. Ya está, pues. ¿Cómo sabes que falta? Tantando, churrando. Si la papa está cocinando, ya está, el camote. Si le pide el caliente. No, 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 no. Ya, pajamote, pajamote, cuidado despacio. Ya, voy a estar polo. Pajamote, pajamote. Pon la papa acá, papa acá, jamota ya.